Después de ver esta entrevista, a usted le hará pena prestar un mal servicio. Esa es la promesa que hace Iván Mazumegía en su libro y que hoy también la extendemos a los televidentes que miren esta entrevista. Iván es un revolucionario del servicio, subversivo del servicio si se quiere. Iván, bienvenido a nuestro programa de negocios. Muchas gracias Juan Carlos, encantado pues de compartir contigo nuevamente y con todos los televidentes, encantado de compartir este espacio. Iván, uno de los planteamientos que usted hace en su libro, el precioso don del servicio, que ya tiene cuatro años en el mercado pero sigue dando mucho de qué hablar y se sigue extendiendo, es que las empresas han prostituido, han distorsionado el concepto de servicio, no lo han entendido como debería ser. Claro, porque es que el tema de servicio para las empresas es meramente utilitarista. Hay un ejercicio que yo hago en las empresas cuando trabajo con ellas y les digo, dígame las razones que tiene una empresa para prestar buen servicio. Sí. Inclusive en este momento los reto a ustedes a que piensen, ¿qué razones tiene una empresa para prestar buen servicio? Piensen en tres. ¿Las pensaron? Entonces me van a decir. Sí. Que el cliente regrese. Sí. Fidelización de clientes. Vender más. Todo es pensado en signos pesos. Todo es pensado en función de utilitarismo. Sí. Y el servicio no se deja manosear. Por eso digo o utilizo una expresión tan fuerte, las empresas han prostituido el concepto de servicio. Porque no lo ven sino en función de plata. Entonces yo vi que el servicio en las empresas progresaba muy poco. Sí. ¿Usted cree que nosotros en nuestro medio prestamos buen servicio? El servicio en nuestro medio es muy malo. Y eso que le digo una cosa, yo camino por América y el servicio, el mejor servicio que se consigue en América es en Colombia. No hay ninguna duda. Es de los mejores, sí. Para mí es lo mejor. Sí. Pero por fuera no tiene ni idea de lo que es servicio. No tiene ni idea. Y aquí el servicio es malo. Sí. Iván, para usted escribir este libro que es el precioso don del servicio, estuvo leyendo durante 10 años 150 personajes realmente inspiradores y ejemplos de servicio. ¿Cómo? ¿Quiénes? Durante 10 años me estudié la vida de 150 grandes servidores de la humanidad porque me hice una pregunta de esencia. ¿Dónde aprendo de buen servicio? ¿Quién me enseña de buen servicio? Sí. ¿Dónde está la fuente? A mí me encanta buscar la fuente, no lo reciclado, porque generalmente vivimos de cosas recicladas. Sí. Conocimiento reciclado, conceptos reciclados. A mí me encanta la fuente. Sí. Mi mente es filosófica. Entonces me fui a la fuente que son los grandes servidores de la humanidad. Y los unos me fueron llevando a los otros. Por ejemplo, definitivamente igual a Gandhi. Es que Gandhi es considerado la conciencia de la humanidad, la voz de la conciencia de la humanidad. Sí. Y de ahí vienen los alumnos de Gandhi como Martin Luther King, como Nelson Mandela. Nelson Mandela para mí es la encarnación más grande de lo que es un servidor. Teresa de Calcuta, ni se diga. Una mujer que fue capaz de decir, una vez le preguntaron, madre, ¿qué es servicio? ¿El servicio es amor o el amor es servicio? Y le dijo, no tengo idea, porque si presto servicio es imposible que no entregue mi amor. Y si doy mi amor es imposible que no sea una gran servidora. Qué maravilla. Todo eso, ella era así. Iván, cuando cambiamos una creencia es cuando logramos hacer cambios históricos en la humanidad. Ahí lo estamos viendo al fondo. Sí, es que mi libro empieza por ahí, porque cuando cambiamos una creencia producimos cambios históricos en la sociedad. Y mi libro lo que pretende es hacer un cambio histórico en la sociedad. Y yo sé que en empresas, en Colombia y en el exterior, se ha cambiado la creencia del servicio. Y yo puedo mostrar a empresas que, basados en este libro, han hecho transformaciones impresionantes en su concepción de ver el servicio. Y personas que han hecho unas transformaciones impresionantes. Mire, Juan Carlos, yo lo único que nunca pensé es que ese libro iba a salvar vidas. Y me han contado historias de personas que estaban a punto de matar a alguien porque me lo han contado ellos mismos. Me han buscado y me lo han contado. Vea, íbamos a matar a tal. Y su libro o su conferencia me llegó tres días antes. Cosas de esas que yo me quedo impresionado. En Bogotá, tuve en la conferencia una señora que acababa de pagarle a un sicario para que mataran a su marido. Y esa señora, por la tarde, dijo, yo quiero hablar con usted porque mi vida ha cambiado del todo. Porque yo, y le dije, señor, ¿usted por qué iba a hacer eso? Porque mi marido es una porquería. Hasta que vi su conferencia y me di cuenta que la porquería era yo. Iván, relación entre conciencia y servicio porque tenías un estado de conciencia. Toda. Por eso mi libro pretende cambiar esa creencia, hacer una transformación histórica. Porque las grandes transformaciones del ser humano ocurren en la conciencia. Sí. Los grandes servidores de la humanidad, esos 150 grandes personajes que me estudié en 10 años, me enseñaron que el servicio auténtico solo se presta desde estados de conciencia. No más. Y no conozco ninguna empresa, ninguna, que le haya importado el tema de conciencia. Sí. Las empresas dicen que les importa el ser humano, que el ser humano es lo más importante. Eso es falso, Juan Carlos. A las empresas jamás les ha importado el ser humano. Les ha importado es que el ser humano tenga sentido de pertenencia para que mejore las utilidades. O sea, concepto utilitarista. Sí. Nada más. ¿Y cómo se despierta el estado de conciencia? ¿Qué hay que hacer? Hoy el estado de conciencia, Juan Carlos, se despierta mirando hacia adentro. Sí. Por lo tanto, yo voy para Perú ahora a dictar una conferencia dentro de ocho días y me escribieron, me mandaron una entrevista que me publica un periódico ahora en estos días y me decían exactamente eso, me decían qué valor tiene el servicio en el cliente. Sí. Y les dije, ninguno, si no se ha desarrollado el servicio al interior, mirar hacia adentro, conciencia es mirar hacia adentro. Entonces, yo por lo menos hoy, cuando asesoro empresas, me dedico es a trabajar profundamente a nivel interno. Sí. Después de que afinamos internamente la compañía, no hay que hacer nada. Porque la conciencia despierta, servidor asegurado. Y el poder de los servicios insignificantes. A mí me encanta ese capítulo del libro. Ah, es que es uno de los capítulos más hermosos. Porque es que un servicio, lo insignificante, solo está en capacidad de verlo quien tiene un alto nivel de conciencia. Sí. Por ejemplo, otro de los personajes que me estudié fascinantes como servidor, que es Albert Einstein. Y Albert Einstein dice, hay dos formas de vivir la vida. La una creyendo que no existen los milagros. Sí. Y la otra creyendo que todo cuanto existe es un milagro. Una alta conciencia es una alta inteligencia. Albert Einstein primero fue un hombre de conciencia. Y la conciencia es la que genera la inteligencia. Sí. Y debido a eso es que, no me extraña con una frase como la que acabo de pronunciar de Albert Einstein, es imposible que ese hombre no haya descubierto la teoría de la relatividad. Es imposible. Porque donde hay conciencia, hay grandeza. Iván, consejos prácticos. Porque hay televidentes que nos ven en diferentes partes del mundo, uno a través de la televisión y otro a través del internet, y dicen, ese tema me toca. O sea, yo quisiera, como ser humano, ser integral, estar en ese estado de conciencia y obviamente prestar un excelente servicio. ¿Eso cómo se logra? En primer lugar, como te dije, Juan Carlos, mirando hacia adentro. Sí. Y mirar hacia adentro es... Es que, tomar espacios de reflexión, de introspección... Sí, es que... ¿O qué más? Es que la conciencia se desarrolla generando reflexión y confrontación. De manera que lo primero que podemos decirte es de una manera muy práctica. Es, confrontese y observe, dese cuenta, que generalmente la vida, la vida está vivida en función de necesidades. Por eso es que creo la escuela de la riqueza después. Porque es que la escuela de la riqueza es una derivación del servicio. Porque la única razón de ser del servicio es producir riqueza. Pero como consecuencia, no como objetivo. Deje de mirar la vida como un objetivo utilitarista. Porque nos levantamos todos los días, es, ¿qué hay para mí? Eso es lo grave, Juan Carlos. ¿Qué hay para mí? ¿Cómo voy yo? ¿Qué gano yo? Sí. Nos levantamos en función de qué gano. Entonces, le voy a dar una sola recomendación que puede transformar su vida. Si a usted le importa volverla, esta recomendación, algo que determine todo. A cada instante, frente a todo, pregúntese, ¿cómo contribuye a la transformación del mundo? Lo que estoy haciendo en este instante. Ese es el poder de los servicios insignificantes. ¿Cómo contribuye a lo que va a pasar en este día? Mira, mi función como ciudadano de este mundo. Sí. Ser personas que se levantan a contribuir, no a demandar. El objetivo jamás debe ser el dinero. El dinero es un resultado lógico y cuando uno está haciendo las cosas bien hechas, pues va a suplir sus necesidades y lo demás. Juan Carlos, en estos espacios de televisión, estos espacios empresariales, vienen personas como yo y ustedes mismos, hablan mucho de tener objetivos, tener metas, que el que no tiene objetivo y no tiene meta no sabe para dónde va. A mí eso me parece basura, basura, porque me parece mezquino, las metas me parecen mezquinas. ¿Por qué? Juan Carlos, las metas son mezquinas porque nos hacen perder la esencia, porque casi todas las metas están fundamentadas en lograr, obtener y... Me salgo de mi estado de conciencia y me enfoco en la meta. Me salgo de mi estado de conciencia y me enfoco en la meta. Yo nunca vi a la madre... Que la meta es utilitarista. Ninguno de los grandes servidores de la humanidad habla de metas en ninguna parte, ninguno. Todos hablan de propósitos de vida, propósitos, no metas. Y nosotros tenemos una formación educativa mezquina. Pero siempre nos han dicho, lo que no se mide no sirve, en fin. Usted sabe, Juan Carlos, que eso para mí es basura. Sí, claro. Lo conozco muy bien. Porque es que solo se puede medir lo que pertenece a la dimensión más baja de la humanidad. Solo se puede medir cuantitativamente. Las medidas más altas son de carácter espiritual, son de niveles de conciencia y son medidas precisas. Lo que pasa es que como en nuestro mundo del conocimiento e intelecto, lo que no quepa en una tabla de Excel no existe, porque además los sistemas de calidad del mundo hablan de que lo que no se puede medir no se puede mejorar, eso es absolutamente aberrante y estúpido. Bueno, yo creo que ya a los televidentes les quedó claro por qué al invitado nuestro le decimos hoy que es un subversivo del servicio. Iván, de verdad que muchísimas gracias. Y sé que muchos televidentes seguramente quedaron motivados para conseguir el libro. ¿Dónde se consigue? El libro se consigue a través de internet, se consigue a través de las librerías. O sea, no es sino poner en un buscador el precioso don del servicio y ahí lo van a encontrar. Sí, 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 prácticamente sí. Digo prácticamente sí porque ya estamos, en este momento estoy terminando las últimas gestiones para que la gente lo pueda comprar. En línea y por internet es perfecto. Sí, correcto. Iván, muchísimas gracias y sé que obviamente este conocimiento y estos conceptos que nos comparte son altamente transformadores para prestar un mejor servicio, pero desde la conciencia y no desde el utilitarismo. Por lo menos tengan la seguridad televidentes que soy consciente que me gano muchos enemigos, pero bienvenidos porque solo los detractores lo pasan a uno la historia. Los amigos nunca han hecho mayor cosa por uno. Muy bien, Iván, muchas gracias. Estos negocios ya regresamos.